Mi huella persistirá en este mundo para siempre. Mucha que carajo me han abandonado, aquí en el norte solo han quedado dos. Todas mis ovejas y con mi charando, yo me estoy llorando, ay miñita. Ando de la tita, chicha hermosita, ya me estoy chupando, ay palomita. Shunananay, na shunananay, na shunananay, na shunananay. Shunananay, na shunananay, na shunananay, na shunananay. Shunananay, na 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 shunananay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!